¿Y por qué? Preguntaste nervioso cuando me alejé Yo no sé, respondí sin saber y así desentendré Lo maldito de todo perdí, emociones, amor, desamor Bellas y alegrías, solo disfruté, regresé Porque a pesar de lo lejos serían para mí Al final, la distancia no importa, es la vuelta por ti Un día más, para hablar, para hablar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quedo acá a mi lado No, no, pero no tengo miedo Encontrar la vida no te dejo escapar Y pensé que en mi ausencia de otros labios se puede beber Pero sé que en mi nombre es un verso grabado dejé Y seré lo que quieres y me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, 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 si te vas yo me muero No, 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 por amor de Dios quedo acá a mi lado No, tú eres lo mejor en que yo Encontrar la vida, no te arrepuesca más No